La receptividad endometrial es el test que se realiza para verificar si tu endometrio es receptivo, tiene la ventana de implantación abierta en el momento justo. Se realiza en un ciclo de prueba antes de tu transferencia con un ciclo natural siguiendo tu ovulación o con un ciclo sustituido tomando estrógenos y posteriormente progesterona, haciendo una biopsia en el día que hipotéticamente sería la transferencia de tu embrión. En esa biopsia se va a estudiar en un laboratorio un perfil genético de ese material endometrial para revisar si el endometrio es receptivo y es el momento adecuado para poder transferir. Puede ser que ese informe de ese estudio nos diga que tu endometrio es receptivo o que tu endometrio es pre-receptivo y necesitas más tiempo de progesterona o que tu endometrio es post-receptivo y necesitas menos días de progesterona. Nos va a servir para organizar de una forma individual y personalizada el momento ideal para tu transferencia. La receptividad endometrial es muy importante porque hay estudios que publican que hasta un 30% de mujeres tenemos la ventana de implantación desplazada. De forma general, por protocolo, se transfieren los embriones en estadio de blastocisto después de cinco días de haber administrado progesterona, sea vía vaginal o vía subcutánea. En ocasiones hay mujeres que van a necesitar menos días de progesterona o más días de progesterona para maximizar la implantación, para poder abrir la ventana del endometrio y que el embrión pueda agarrarse. Se puede hacer de forma electiva antes de una primera transferencia o se puede hacer en el caso de un fallo de implantación donde blastocistos de buena calidad no hayan funcionado. Si no tenemos un endometrio receptivo, a pesar de transferir un embrión de muy buena calidad, no va a ser capaz de implantar o va a conseguir implantar, pero con muy altas posibilidades va a dar lugar a un aborto. Es por eso que en aquellas pacientes que quieran mejorar sus tasas en una primera transferencia o sobre todo en casos de falla de implantación después de tres transferencias de blastocistos de buena calidad, hay que hacer test de receptividad endometrial para verificar el momento adecuado de transferencia con las horas de progesterona y verificar también el perfil de microbiota y el perfil de infecciones en el endometrio. No se sabe exactamente por qué el endometrio no es receptivo en un momento adecuado. Puede ser que haya una alteración en la microbiota, puede ser que haya una alteración en las infecciones o puede ser que el perfil genético de máxima receptividad no se cumpla en las horas generales de cinco días de progesterona. Es por eso que siempre es muy importante verificar cuál es el momento y el ciclo de máxima receptividad uterina. Cuando el endometrio no es receptivo es muy importante seguir las indicaciones de los test de receptividad endometrial para mejorar las posibilidades de éxito. Puede ser tratando con antibióticos posibles infecciones, puede ser incrementando la flora para tener mayor cepas de lactobacillus y que tengamos el mejor perfil de microbioma en el endometrio o como decía anteriormente haciendo los tiempos que nos indican de progesterona. De esa forma vamos a mejorar el máximo las posibilidades de plantar para cada una de las mujeres.